Que quita del sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero, no se lo viviera Y aunque no quieras, se creeré un beso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que importa si, para enamorarme basta una hora Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, que hace daño solo a mí